Ya tenga cuidado con esas iglesias que saltan como monos. Esos hijos que están endemoniados. ¿Ya? Yo he ido a una iglesia así. ¿Por qué fui a esa iglesia? Porque el pastor me invitó que su hijo estaba, su hermano, un hermano de 15 años, estaba así con el brazo, desde nacimiento así. Nunca podía moverlo. Y como había escuchado que con las oraciones del hermano Córdoba, ayer hermano todavía, recién me había convertido en el Evangelio. Y me invitaron que vaya a orar por su hermano. Me invitó el mismo, Abraham se llamaba el pastor. ¿Ahora lo que me viven? Me dijo, este hermano Córdoba, yo sé que Dios lo utiliza con mil labros. Y quisiera que ore por mi hermano que está enfermo. Su hermano era católico. Católico, le pensaron que sería. Ya, ya yo le acepté y yo fui. Y cuando llegué, hermanos, Dios me...